Primero habría que saber por qué has estado parada, qué te ha llevado a estar parada. Si has ido, tú hacías actividad física y te has quedado embarazada, por ejemplo, pues a la hora de volver tenemos que saber exactamente o si has tenido una lesión o una enfermedad o simplemente porque te ha aburrido lo que estabas haciendo. Por tanto, sabiendo por qué, normalmente en general hablamos de que la entrada o la reentrada debe ser progresiva. ¿Progresiva en qué sentido? Dependiendo de lo que hacías o dependiendo de lo que quieras hacer. Para esa reentrada es importante saber en qué estado de salud estás actualmente porque nos encontramos muchas veces pacientes que te dicen no, es que yo cuando tenía 20 años jugaba mucho al tenis y ahora tengo 40 y me gustaría hacer lo mismo. Sí, pero han pasado 20 años y con esos 20 años tu estado de salud quizá ha mejorado o quizá ha empeorado o quizá está igual, pero debemos de saber desde qué punto partimos. Por tanto, es importante conocer cómo estoy y de qué manera hacer la progresión.